Hola que tal amigos, nuevamente con ustedes, esta vez para solucionar un pequeño inconveniente con GOR Aquí tengo un documento, también tengo una tabla con contenido, la página horizontal y acá la siguiente parte del texto Lo que quiero es que esta tabla que aparece desde la siguiente hoja pase aquí a esta parte Presiono la tecla suprimir y la verdad que no pasa a esta hoja Entonces para este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente Seleccionamos la tabla de esta parte, nos vamos a presentación, propiedades Y en propiedades vamos a elegir esta parte, ajuste del texto, le vamos a poner ninguno Le damos a aceptar y como pueden ver ya ha pasado Ahí está Y esta parte de acá lógicamente sigue con la hoja vertical y esta es con las hojas horizontales Muy bien, eso es todo, gracias No olvides de suscribirte y compartir Y para ti